hola que tal amigos de youtube hoy les traigo esta aplicación para nuestro dispositivo android muy bien es para todos los dispositivos ok pues está muy buena esta app pues se las mostrare es así se llama memedroid muy bien esta aplicación está buena por los para los que en facebook ejemplo les gusta ver las viñetas los famosos memes bien pues está aquí está buena que ustedes se pueden crear su propia cuenta y subir memes crear los suyos y etcétera muy bien se las mostrare ustedes la pueden descargar desde el paystor gratis es la versión gratis pero yo compre la pro yo la compre muy bien vamos a ir a memedroid y bueno aquí está memedroid pro muy bien como ya les dije ustedes se van a crear una cuenta muy bien aquí en mi cuenta y ustedes se van a crear una cuenta yo ya he avanzado en el ranking y ya tengo mi cuenta muy bien pues aquí está ahora aquí en el ranking ustedes podrán checar su número aquí están los top 100 muy bien los top 100 mejores puntuajes aquí está yo estoy en el cuatro mil cuarenta y tres mil novecientos santa y ocho bueno ustedes podrán subir de nivel con las me medallas que son las me medallas muy bien son éstas aquí están ustedes van a ir consiguiendo los puntos comprando por ejemplo la versión pro les dan tantos puntos si suben tantos tantos puntos si suben tantos memes tienen tantos y así es así conforme les van diciendo aquí trollea el troll la medalla fu ustedes van a poder encontrar muchas imágenes que dicen hay que conseguir medalla fu pero bueno está buena está está muy buena está como les dije entonces ustedes aquí en mis subidas van a poder subir sus viñetas que ustedes quieran muy bien aquí están las que yo yo ya he subido y cuando la suben van a van a tener que esperar a que los moderadores que son éstos moderar ahí ustedes ellos este se encargarán de aceptar sus memes si o no muy bien para ser moderador ocupas llegar a los mil ochocientos puntos para poder moderar entonces una vez que hayas llegado a éstos vas a abrir aquí y aquí está verá las que las que han subido las los demás usuarios y pues nada más entonces ustedes van a ver y van a ver si si creen que está buena y aquí en donde se ve el de fu es para no me gusta aquí en el de poker face creo que ese es poker face es para saltar la imagen y aquí en la de me gusta es para que te guste la imagen muy bien y aquí meme factory es bueno pues aquí ustedes van a crear su meme aclaro esta en esta aplicación no van a poder crear viñetas como las que vimos hacer unos momentos el la aplicación viene con estas imágenes todas estas plantillas entonces van a seleccionar una y van a escribir lo que quieran pero bueno siguiente aquí vamos a encontrar los top memes muy bien esto es para ver los top memes semanales diarios mensuales y de todos los tiempos ok en el almacén offline esto es para los que no tienen internet muy bien aquí ustedes van a poder ver aquí están miren internet porque es el almacén offline muy bien aquí está me parece que si quiero rellenar el almacén miren favoritos ustedes van a seleccionar alguna imagen y la pueden meter aquí para luego al rato volverla a descargar o volverla a ver ok aquí en galería es donde ustedes podrán ver sus memes publicados si es que se los aceptaron muy bien aquí están y bueno la versión 2.5 es la nueva que ha salido pero es la está muy está más está más mejor está mejor ok bueno y aquí en configuración perdón en configuración van a poder también el idioma de los memes las categorías y etcétera muy bien por ejemplo antes en la versión no sé cuál era la versión anterior de la 2.5 no podías hacer esto no le podías dar al perfil del autor ahora ya lo puedes ver su perfil y bueno pues ustedes podrán editar en mi cuenta aquí puedan editar su su de este como los del whatsapp muy bien el estado el nombre no se puede cambiar pero la imagen sí está vamos a cambiar a ver si se puede en 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 Esto es opcional Muy bien Entonces como les dije aquí Y pues nada más es eso Ustedes podrán convivir con Personas De todo el mundo Y así Ya que ustedes Suben sus memes Y bueno Ah si, si les pueden Ustedes podrán comentar Si les gustó o no Muy bien, además pueden poner emoticonos Que son los memes Aquí están Bastantes Muy bien Y pues Nada más es eso Espero les haya gustado Esta aplicación Como dije está muy buena Para los Usuarios Que les gustan Las viñetas Y los Memes Muy bien Ustedes ya apreciaron Aquí yo ya instalé Una ROM Para el cartel Y si la quieren Pues solo pídanmela Y yo se las Pongo para cualquier Para otro celular Veré si sí Ok Y bueno amigos Pues me despido Soy Soy Checo René Y Sale Adiós